Y escuchen esto, según datos de la personería, el número de adultos mayores abandonados en Medellín habría aumentado durante el 2017. Sin embargo, la Secretaría de Inclusión Social aclaró esta situación y asegura que todos los adultos que utilizan sus servicios no están abandonados y cuentan con redes de apoyo. Doña Amanda, de 68 años, vive hace tres en la colonia Belencito. Toda su vida fue trabajadora doméstica, pero cuando su salud comenzó a deteriorarse a causa de un EPOC, buscó los servicios de la administración municipal. Tuve un hijo y perdí el rastro con él hace por ahí unos cinco o seis años, por ahí así. Según la personería de Medellín, el año pasado, 1.604 adultos mayores fueron abandonados. Sin embargo, la Secretaría de Inclusión Social de Medellín aclara que este es el número de adultos que atienden y que no todos carecen de redes de apoyo. Nosotros no es nuestra competencia declarar que una persona ha sido abandonada o no, por eso está la ley 1850 que hace el llamado a sancionar casi que de manera penal a las personas que incurren en esta situación de abandono. Los servicios se ofrecen cuando los adultos están en riesgo habitacional, alimentario, social, familiar y de salud. Yo tengo un rinconcito para dormir muy hermoso, muy limpio, muy aseado. Tengo mis alimentos que me los ponen en mi mesa como si fuera una princesa, como dice usted. En el 2017, 407 adultos mayores ingresaron a los servicios de asistencia para estas personas de la Alcaldía de Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias!